70 compañeros se han pronunciado por la afirmativa, 59 por la negativa. Hay un fuerte debate acerca de si alcanza o no alcanza. Obviamente en el marco de los ajustes de precios y fundamentalmente de tarifas y la situación generada por la devaluación de la moneda, el salario nunca va a alcanzar en este contexto. Los docentes provinciales aprobaron en una reñida votación el aumento del 32,7% en dos tramos. Un maestro inicial ganará en julio 12.047 pesos. Lo que sí está claro es que se merituaron otras cuestiones como los descuentos de días de paro y la necesidad de poner rápidamente dinero en el bolsillo. También se han tenido muy en cuenta los acuerdos salariales que han aprobado otros trabajadores del Estado provincial como también otras paritarias de otras provincias a nivel nacional. O sea, ha sido una discusión muy rica, muy importante y se han puesto en consideración las necesidades que tenemos los trabajadores pero también el marco referencial en el cual estamos discutiendo salarios. Más allá de la aceptación, ¿se pueden modificar algunas cosas? Sí, se tienen que modificar algunas cosas. Usted acuérdese que hay dos meses de indicador de precios que va arriba del 8%, con lo cual prácticamente la pauta del 25% del gobierno provincial y nacional va a ser superada en el segundo semestre del año. Así que una de las cláusulas que estamos realmente reconsiderando con la Asamblea es el tema de la cláusula de revisión, de la cual yo no dudo que durante el corriente año vamos a tener que apelar a la misma para corregir el indicador de aumento salarial. Monserrat, cada vez que hay este tipo de reuniones con todos los delegados de toda la provincia, se hablan también de cosas en términos políticos gremiales. ¿Cuál es su situación dentro del gremio? ¿Está tranquilo? Totalmente tranquilo. Estamos conduciendo una diversidad múltiple de compañeros que vienen de distintas experiencias políticas, de distintas trayectorias militantes. Y lo que debemos como conducción del sindicato es precisamente intentar contener la mayor cantidad de expresiones políticas que lo quieran hacer adentro de la organización, no afuera de la organización. La unidad de representación y el modelo sindical para nosotros es central porque es la base fundamental en donde debatimos nuestras diferencias pero también salimos a pelear todos juntos. Si hay compañeros que vienen acá a la asamblea y por su cuenta después manifiestan sus diferencias en otro lugar o se manifiestan mandando notas al gobernador de la provincia diciendo que van a desconocer las resoluciones de la asamblea provincial, difícilmente uno los pueda representar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!